¿Alguna vez soñaste con comprar un plasma por un peso? Llegó, ¿Quién da menos? Realizá una oferta por SMS desde tu CTI y si resulta la más baja y nadie ofertó lo mismo, te llevas el plasma subastado al precio que vos querés. Enviá tele al 33033 y compra por menos. Ponele UV a tu celular.